Así es, Nicol Octavio, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, las precandidatas, así como Jorge Álvarez Maínez, el único precandidato a la presidencia de la República, concluyen este jueves las precampañas. Durante estos dos últimos meses recorrieron miles de millas en tiempo récord para visitar el mayor número de ciudades y municipios de México. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, visitó 30 entidades, dejando pendiente Zacatecas. Xochitl Galvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México del PRIPAN y PRD, tampoco visitó ese estado, considerado uno de los más peligrosos de México. Ella visitó 28 entidades, dos menos que Sheinbaum, y el último estado al que fue, fue Tabasco, la tierra del presidente López Obrador. Yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia, que conteste Claudia. ¿Debatimos o no debatimos? De acuerdo con varias encuestas, Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias electorales. Por cierto, Xochitl Galvez ha retado varias veces a Claudia Sheinbaum para debatir, y esto le contestó la banderada morenista. Que no por mucho madrugar amanece más temprano, y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Las dos precandidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, tendrán sus cierres de precampaña esta tarde en la Ciudad de México. Regreso con ustedes.